Bienvenidos nuevamente a Hablemos de Arte. En esta ocasión acompaña esta magnífica obra que tuvo a bien obsequiarme el maestro Guillermo Ceriseros. Es un círculo en el cual contiene muchos rostros femeninos en un orden específico, en una proporción perfecta. Y que es muy curioso, pero el maestro Guillermo Ceriseros a los rostros no les pone ninguna expresión. Porque trata que quien vea la obra sea quien ponga esa cara de tristeza, esa cara de alegría, el ojo, en fin. Pero nunca, nunca hace que su espectador se influencie por lo que vea o no en sus obras. Es el caso, por ejemplo, de la Mona Lisa. Esa sonrisa que tiene o es de tristeza, se dice que es la sonrisa inalcanzable. Como fue hecha esta obra en el fumato, entonces se puede apreciar en distintas posiciones y dependiendo del ángulo vamos a ver una Mona Lisa sonriente o una Mona Lisa triste. Pero no vamos a hablar en esta ocasión de la Mona Lisa, ya será otro tema. Ahora vamos a hablar de estas proporciones perfectas que en círculos, que generalmente es una medida que contiene cuadrados o contiene triángulos, en fin, cualquier figura geométrica. De ahí que entonces Leonardo da Vinci diseña lo que sería el hombre perfecto. Su famoso hombre vitruvio, que esconde realmente bastantes secretos, pero principalmente muchísimas proporciones. Esta figura es el intento de Leonardo da Vinci para crear al hombre perfecto. Y cosa muy curiosa, aplica todos sus conocimientos científicos, entre todo lo que era la anatomía, lo que era el equilibrio, en fin, tratar de describir a un hombre perfecto, a un ser humano que estaría dentro del marco de toda esta parte polifacética que tiene Leonardo da Vinci. Este hombre trata de definir, por medio de toda la simetría que se utilizó, inclusive en la arquitectura, que es un hombre perfecto. ¿Será esto posible? Porque muchas personas han dudado de que la proporción que guarda el hombre de Viturnio sea precisamente esta perfección que tanto Leonardo da Vinci quiso buscar. ¿Cómo está realizado esta obra de da Vinci? Bien, es un dibujo que está hecho a pluma y en papel, que también el tamaño en el cual fue realizado es prácticamente una hoja que tiene 34 centímetros por 25 de ancho, lo cual hace que sea, pues eso, una hoja común y corriente de papel. Esta hoja se guarda en una cápsula que solamente es abierta cada 10 años para efectos de conservación y entonces se ha permitido que cada que se destape tenga entonces acceso a distintas personas. En últimas fechas se hizo, a través de distintas tecnologías de tercera dimensión, el análisis de lo que sería esta obra para ver todo ese canon de proporciones humanas. Es un hombre desnudo, con los brazos y las piernas abiertas, están en dos posiciones diferentes, una dentro del círculo y la otra dentro de un cuadrado. Ya había mencionado en la obra de Guillermo Ceniceros que también se contienen estas proporciones geométricas. Conforme Da Vinci le va dibujando, claro, había errores, correcciones y demás. Entonces hay una nota en su escritura al revés, que era característico de él, que se necesitaba entonces de un espejo para poder ver entonces todas las anotaciones de estas correcciones que iba realizando Leonardo Da Vinci sobre su dibujo. Es interesante que si vemos que Da Vinci aplicó, como mencioné anteriormente, sus intenciones de tener un hombre perfecto, el uso de sus conocimientos de arquitectura lo hacen tener una simetría perfecta. Con esta obra de Leonardo Da Vinci se ha tratado de mostrar lo que a muchos les ha atormentado y se ha especificado como la cuadratura del círculo, en el cual se trata de explicar que un círculo tiene esta proporción cuadrática o, lógicamente, el cuadrado, la proporción circular. A través de los distintos dibujos y trazos que se hacen, partiendo de los brazos y de los triángulos que forma el hombre de Vitruvio, se trata de mostrar esto. Sin embargo, Da Vinci lo hace así y tarde que temprano se ha demostrado que la parte de pi, el 3.1416, no está en ninguna razón de sistemas algebraicos o matemáticos, para que entonces se pueda crear un cuadrado con el área que efectivamente cubre un círculo que fuera del mismo tamaño que el cuadrado. Esto es, estaría el círculo y por dentro el cuadrado. Finalmente, cabría entonces formular la pregunta de que si existe o no el hombre perfecto. Es curioso, pero no, no existe un hombre perfecto, pese a que Da Vinci, con todas sus partes de conocimientos, trata de mostrarlo. La realidad es que sí, hay proporciones perfectamente simétricas, como está el hombre dentro del cuadrado, la posición de las piernas, el círculo, cómo se pueden cambiar estas posiciones de piernas y brazos, sin que se sufra ninguna variación. Pero, vamos, si fuera algo que determinara la perfección, ¿qué sería la perfección respecto a qué cosa? ¿A una belleza clásica? ¿Es perfecto como atleta? ¿Puede ser algo que sea una perfección intelectual? Es una perfección que tal vez todos podemos demostrar que la perfección no está en las proporciones, sino en lo que tenemos dentro, y cómo aplicamos todos nuestros conocimientos para que entonces, independientemente a las formas y a las partes perfectas matemáticas, seamos un humano perfecto. ¿Tú? ¿Qué opinas de este hombre? ¿Existe la perfección? Muchas gracias.